El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi roca y mi torre fuerte porque abre de tener El Señor es mi roca y mi torre fuerte porque abre de temer Oh, 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 oh Oh, 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 oh El Señor es mi ayuda en el día de prueba, ¿por qué? Abre de temer El Señor es mi ayuda en el día de prueba, ¿por qué? Abre de temer Él me esconderá en su santuario, un tiempo de temor Prepararé a ver la victoria, a batallas del Señor Oh 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 Woh woh, woh woh, woh woh, woh woh Ten ant podemos Mi cuando me ha color Forgotamos la ronda Woh woh, woh woh Oh, 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 oh Él esconderá en su sanguario Tiempo de temor Depararé a ver la victoria En la batalla es del Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Velante de mi opresión, proclamaré soy vencedor! Y todo aquel que clame al Señor, será salvo. Y si no sabes cómo hacerlo, simplemente di. ¡Velante de mi opresión, proclamaré soy vencedor! ¡Oh, oh, oh! Él me esconderá en su santuario, un tiempo de temor. ¡Velante de mi opresión, proclamaré a ver la victoria de batallas del Señor! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!